Bueno, se hizo esperar, se hicieron esperar, pero al fin llegaron, me dijeron, no es que quiera tirar un par o otro, me dijeron a cierta hora y me dijeron a cualquier hora, pero no importa, igual quiero, Alejandro Biondini y me olvidé el nombre de la cuenta. Karina Bartolini. Karina Bartolini, acertate más al micrófono porque no nos da. Pero la culpa la tiene José, vos no sabés, nos invitó con unos ñoquis y un estopado que no podíamos dejar. Es que yo les conocía yo siempre, es una cosa, una y media, ayer me dice, una y media, una y media, hoy dos, les mando un mensaje de dos y diez, nos atrasen mucho, ustedes, no, ahora yo, ah, este es una cosa, este es José, bueno, ¿cómo andan? Bueno, Richard, la verdad que andamos bien y bueno, una alegría estar acá en tu programa, en la radio, sí, trabajando, tratando de hacer crecer esta opción alternativa a la opciones de siempre, que es el Frente Patriota, y bueno, acá en este caso acompañado por una reconocida dirigente peronista de Carmen de Patagones, que a su vez es la primera candidata diputada provincial por la sexta sección, y como siempre apoyando al profesor Guillermo Álvarez acá en Bahía Blanca, como primer candidato a concejal. Así que, bueno, entusiasmados, evidentemente, como sabemos que por un lado, sin duda, es una elección difícil, porque la provincia de Buenos Aires, como suele decirse, es la madre de todas las batallas, pero la verdad que el Frente Patriota, entre la radiografía que había, o la fotografía, mejor dicho, del 2019 al 2021, cambió muchísimo. ¿Se amplió? Y sí, porque además de lo que es su base tradicional, se sumaron muchos sectores, digamos, de lo que sería el peronismo de Perón, el peronismo no kirchnerista, sectores sociales, sectores sindicales, los movimientos pro vida vinculados con la parte católica y evangélica, y hemos trabajado en todos los sectores, pero también hemos trabajado en muchos de los barrios olvidados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien, bien. Y bueno, contame un poquito, porque la verdad que yo, bueno, yo ya te conozco hace algunos años, ¿por qué volver a ser candidato? Porque estás como, a nivel local, estás como Néstor Conte, estás luchando con dos cucharaditas de palito de helado. Bueno, mira, evidentemente nosotros no estamos al servicio de una persona, sino de una causa. Yo en lo personal, a lo mejor, inicialmente pensaba directamente presentarnos en el orden que fuera en el 2023. Pero bueno, se reunió el Congreso Provincial del Partido y les pareció oportuno de que, bueno, ellos plantearon, no puede haber 2023 sin 2021. Entonces, de alguna forma sabemos, como suele decirse, que enfrentamos una lucha difícil, pero a la vez yo creo que podemos, no estoy hablando de ganar, pero estoy diciendo de que vamos a poder, entiendo yo, superar las primarias y lograr una base, seguramente por un lado, para establecer un primer bloque a nivel del Congreso Nacional y que aparezcan nuestros primeros diputados provinciales, consejales, y ir preparando el camino para algo de mayor fuerza y envergadura aún para el 2023. La verdad que, te digo, desde la última elección ahora, me encanta que haya una primera candidata mujer, que ahora, ya te voy a agarrar a vos, espera un poquito. Me encanta que haya una candidata mujer, está muy bueno. Y bueno, ¿qué ideas, cómo estás viendo el tema a nivel provincial, obviamente, y a nivel nacional? ¿Cómo estás viendo la trayectoria que está teniendo tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof? Bueno, mirá, en ambos casos es muy difícil separarlos, digamos. Evidentemente, una parte del crecimiento nuestro es fruto del trabajo y otra parte de la profunda decepción de muchos sectores, ¿no? Indudablemente las cosas no están bien. Uno podría asignar, sin duda, una parte a la emergencia sanitaria, a la pandemia, pero a su vez hay una cantidad de decisiones estratégicas que no fueron acertadas y, bueno, lo que es la reactivación del trabajo, lo que es la reactivación de la producción, no se ve. Todavía tenemos problemas estructurales. Vos fijate que desde que se inició la democracia ya pasaron como 38 años y si tomamos no más el caso de la provincia de Buenos Aires, todavía tenemos la mitad de la población sin cloaca, sin agua corriente, con problema de pavimento, con problema de luz. Es decir, cuestiones que uno diría, bueno, no podrían existir en el siglo XXI. Exacto. Y existen, tenés, sobre todo en el conurbano, 6 de cada 10 niños bajo el límite de la pobreza, en un país que podría alimentar a 500 millones de habitantes. Entonces, a su vez, es como que se ve, ¿cómo te podría decir?, como una dicotomía, algo que no aparece unificado dentro del gobierno. Porque habitualmente cuando un presidente habla es para su mano y cada vez que habla Fernández es para arrestar. Alguien le tendría que decir o escribirle las cosas antes de que las diga. No estoy hablando ya de los casos más sonados, pero, a ver, sobre todo en mi caso, sin duda pertenezco a una generación que en la parte secundaria, en la parte universitaria había debates, había debates con los profesores, había debates entre los alumnos en un marco de respeto, pero alguien que utiliza su posición de docente para prácticamente maltratar a un alumno. En todo caso, que el presidente se calle, pero que salga al otro día a respaldar a esa docente, que no es para nada el arquetipo ni el ejemplo de los docentes que, bueno, realmente la vienen también pasando muy mal y hacen ingentes sacrificios porque hoy la docencia es casi un trabajo insalubre. Son errores que le van quitando autoridad y el problema es que no es cualquier persona. La gente le va perdiendo confianza y es el presidente de la nación, más allá de que sea el actual partido gobernante. Entonces yo no la veo bien la situación en el país, la veo bastante mal. ¿En la provincia? Y mira, yo la verdad, sinceramente te digo, nunca, es más, la propia imagen de Axel Kicillof, la propia trayectoria, nunca me lo pintó como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Más me pareció, así como, digamos, ahora aterriza, no sé, Santilli, que viene de una gestión porteña, yo casi te diría que siempre lo vi a Kicillof casi como un chico de Palermo Hollywood, viniendo al territorio bonaerense. Y francamente, yo no sé, no puedo rescatar cosas que haya hecho a nivel de la provincia de Buenos Aires. Está todo por hacerse. No hizo nada, o sea, el tema de vacunación, el tema de rutas, por ejemplo, venís viajando, ¿no ves cambios? No, yo realmente no veo cambios y en el tema de las vacunas, bueno, si vamos a hablar un poco de la política sanitaria, mirá, creo que lo hablé en algún momento con vos, cuando apareció el tema de China, yo ya en enero del 2020 saqué una declaración y dije, bueno, tomemos esto en serio. En ese momento tenías el ministro de Salud que decía que estaba lejos, el presidente que se solucionaba con Montecito y que era una gripe agravada, es como que se despertaron en marzo, no tomaron una medida elemental que hubiera también salvado muchas vidas, dividir en los centros de salud la parte de lo que era el COVID y de las afecciones comunes. Se murió mucha gente por afecciones no atendidas, de corazón, oncológicas, etcétera, etcétera. Después hicieron una promesa espectacular con el tema de las vacunas, que evidentemente llegó tarde, no se cumplió, ahora mezclan vacunas. Sabiendo todos, ojo, todos, porque tampoco vamos a pensar en una solución mágica, que toda vacuna necesita un periodo de tres a cinco años para ser efectiva. Pero también se desecharon paralelamente otras soluciones o medicamentos alternativos junto con las vacunas. Te cuento, estábamos hablando con los compañeros también en otra reunión. Por ejemplo, en mi caso, yo entre fines de mayo y la primera quincena de junio agarré una de las cepas más fuertes del tema del COVID. Estuve con mucha fiebre 11, 12 días, pero por ejemplo lo que a mí me salvó para que no penetrara el virus en los pulmones fue la ivermectina. Que vos hablas de ivermectina, no sé, en YouTube y te censuran el video, por ejemplo. Que solamente está aprobada, que solamente está aprobada en cinco provincias. ¿Por qué? Paralelamente, ya que estamos tratando de, es como si fuera una guerra, ¿no? Es como una guerra, vos decís, solamente sirve la artillería, la infantería, la marina. Tenés que usar todas las armas que tenés. Entonces, usemos la vacuna, pero también usemos medicamentos alternativos, que a lo mejor lo dan. O sea, me parece que no se han tomado todas las medidas necesarias. Esa es mi impresión. Bueno, como siempre duro, Alejandro, vos. Bueno, vamos a pasar a Karina, así la conoce la gente. Porque la verdad, sinceramente, yo no te conocía. Tenés muy, sincero Alejandro, tenés muy poca visibilidad, por lo menos a Rampe de Blanco. Vos sabés, yo siempre te fui sincero y te fui diferente. Bueno, ahora ya estamos. Ahora ya estamos. Vas a volver a la Bahía, me imagino, cuando pasen las pasas. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Karina, presentate, vendete, por favor. Veníme allá, trae el micrófono, porque tiene la bofinita. Bueno, entonces, gríteme, gríteme, bríndame. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los vallenses, a los vecinos. Bueno, yo soy nativa de Bahía Blanca, de chiquita, que me retiré con mi papá a vivir a Río Negro y luego nos corrimos a Patagones. Nos fuimos a vivir a Carmen de Patagones. Y bueno, allí en Patagones hace 23 años que estoy. Así que, bueno, mi historia es que milito hace 35 años. Milité en la provincia de Río Negro, con Soria, el peronismo, y después estuve en Patagones. Conocí al candidato en ese momento, que era Ricardo Pureti, milité con él 23 años. Siempre trabajando con la gente, en contacto con el público. Así que, ¿se escucha bien, no? No, no, no se escucha bien. Pásate el micrófono naranja. Le paso al otro. Ahí está bien, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les estaba contando. Y bueno, siempre trabajando en comercio, en Viedma, en Patagones. Soy en el área, tengo una revista. Hice eventos en Ciudad. En la sexta. Hice eventos aquí en Bahía Blanca. Nunca dejé de tener contacto con Bahía Blanca porque amo Bahía Blanca. Bueno, primero porque me quería ir aquí. A pesar de que nos fuimos al sur con mi papá, a Patagones, a Viedma, seguíamos visitando. Mi papá, mi hijo, me traían a Bahía a visitar a la abuela. Así que tengo muchos recuerdos de haber estado mucho tiempo con mi abuela porque mis padres trabajaban mucho. Y bueno, volviendo al tema, ¿no? Político. Político, vamos con lo político. Políticamente te digo que cuando me empezó a gustar el peronismo por Eva. ¿La capitana? La capitana. ¿Y militaste en el peronismo, sí? Milité siempre. ¿Y hoy cómo ves el peronismo? Hoy lo veo al peronismo resistiendo. Esa es la palabra de vos. Estamos resistiendo. Macri dijo hoy, anoche, perdón, en las tradiciones, que el peronismo es un rehén del cristianismo. ¿O que es lo mismo? No. No resisto a pensar eso. Yo, en lo personal, ¿eh? Bien. Yo no resisto a pensar eso. Bueno, contame un poquito más de vos. A ver, ¿cómo ves, obviamente, cómo ve Bahía Blanca, cómo ves Patagones, está hoy por hoy... Bueno, así como un resumen, te digo, hoy actual, me concentro en lo que es la pandemia, ¿no? Dos años durísimos. Lo siento en lo personal, pero también lo veo... Todo este tiempo tuve tiempo de analizar a la gente, me gusta. Bien. Escuchar, siempre escucho a los vecinos, pero hay como una sensación de tristeza, de resignación. Hay mucha gente que se resignó, porque, bueno, tengo compañeros que han dejado de militar. Dicho que se han cansado, pudimos rescatar bastante, o bastante, ¿por qué? Porque nos tenemos que dedicar, como líderes, referentes, dar el ejemplo, ¿no? No sé de dónde me salen las fuerzas, me lo preguntan mi familia, me lo preguntan mis hermanas, mis amistades, los vecinos. ¿De dónde saco esas ganas de seguir luchando por el que supo, no? Porque ese es mi más sentido, por decirlo o no, lo que siento en el corazón, y que me sale de lo más profundo del alma, y me duele. Me duele ver cómo sufre la gente. Pero no tanto lo económico. Es importante lo económico. Me duele ver gente que no tiene un rumbo, que está triste. Por todo, ¿por qué? Porque han perdido familiares. ¿Te tocó? Me tocó, me tocó, pero no en los familiares. Me tocó en amistades. Y vecinos. Y cuéntame... Es durísimo, es durísimo, porque ahora la gente, nosotros, perdón, ¿no? Como políticos, tenemos que salir, ¿no? Hablar, abordar. Te digo, tenés hasta las tres de la tarde para explayarte lo que quieras. ¿Y qué me dicen? Estoy triste. Estoy deprimida. Estoy deprimida. Me envidian. Me envidian que yo se los voy a pasar audios desde Bariloche, apoyándose en mí. Porque me dicen que me han visto una persona que se puede hablar, que se puede dialogar. Yo contesto todos los mensajes. ¿Cómo hago? No sé. Pero yo contesto WhatsApp, Facebook, Instagram, todo. Yo contesto a la gente. ¿Tenés vida? Sí. ¿Tenés vida? Me retan a veces. Pero sí, me hago... Es como que a los que les gusta... Vos, cuando hay un partido que hace lo imposible, yo hago lo mismo. Bueno, y contame qué planes tenés. Muchos planes. Muchos. La verdad que yo soy de esas mujeres que hace siete cosas a la vez. Porque hago de todo. Tengo que contarte, hago de todo. De todo. He aprendido en la vida a hacer de todo. Soy modista, diseñadora. Estuve en periodismo también. Trabajé muchos años en radio. De este programa no se dice ningún ejemplo, te aviso. Tengo una revista hecha de eventos, eventos sociales, solidarios. Bueno, y he viajado. He viajado mucho dentro de la provincia. Dos años estuve viajando en distintos distritos. Bueno, ¿cómo ves Patagones? ¿Qué estás viviendo? ¿Patagones? Mira, porque yo vivo ahí y te digo que es lo más lindo que hay. Y Patagones es hermoso. Particularmente el actor de Tendente es amigo. ¿Cómo ves la gestión de Sara? Sí, la gestión de Sara es como todo. Como todas sus fallas. Somos seres humanos. Yo creo que es un aprendizaje. Él lo tiene que tomar como un aprendizaje. Pero tiene que también saber reconocer y hacerse cargo. Es lo más importante y que le gustan a los vecinos, le gusta a los pueblos, que un dirigente, un político, se haga cargo de sus equivocaciones. Porque no vamos a estar tirándole leña al fuego. Cuando a veces sí, como político, podemos aprovechar a tirarle leña al otro para que se prenda el fuego del todo. Pero mi objetivo es que aprenda. Y que deje, bueno, me equivoqué. No puedo sostener esto, que deje, habrá paso y deje que otra persona ocupe el cargo. Bueno, ¿y Bahía cómo la ves? Bahía, hermosa. Pero no la ves. El sábado, el sábado, ya acabo de hacer arreglos para estar acá, para caminar. Y dentro de todo lo que es los protocolos vamos a juntarnos. Obviamente, sí. Pero puntualmente me van a comunicar el candidato de cómo vamos a estar comunicándonos con el vecino. Pero lo veo... ¿Y más o menos por el barrio? ¿Tienes idea? Lo veo queriendo activar. Bahía Blanca, de nuevo, ¿no? La verdad que se han cerrado comercios con este tema. Volviendo al COVID. Se han cerrado muchos comercios. La gente tiene ganas de trabajar. Así que... Hay intenciones. Hay intenciones de que Bahía Blanca también cambie de color. ¿La gestión de Torgay, cómo la ves? Fue dura. Ha recibido muchos golpes. Y lo vuelvo a repetir. Como el intendente de Patagones, el intendente de Bahía Blanca tiene que reconocer sus errores y hacerse cargo también de sus errores. Y decirlo. Porque nosotros, como te digo, seres humanos. Y si tenés lo que decir, me equivoqué. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, ¿hace cuánto lo conocés a Alejandro? A Alejandro Biondini. A Biondini, justamente, sí. Parece que lo conocen hasta toda la vida. No sé por qué. Hay buena química con los compañeros, con Biondini. ¿Cómo es Biondini? Biondini. ¿En el auto? ¿Cuando están también en la ruta? No, no estuve en el auto. Ah, bueno, bueno. Yo vine con mi hijo, que es mi chofer. Y ellos venían. No empiecen con eso los choferes. Y después valijas. Después encuentran valijas con los choferes. Mi hijo me cuida. Pero, no, no, no. No tuve la oportunidad de estar en el auto. A ti tú, pero, ¿han discutido de política? ¿Tienen las mismas ideas? ¿O por ahí hay alguna...? No sé por qué, pero, es más, quiero destacar la paciencia que me tiene igualmente la realidad que Irby Biondini. Te digo que, desde el primer momento dije que este es mi lugar. Este es mi lugar. Bien, y si estás elegida el 10 de diciembre, estás en la cámara baja, sentada. ¿Qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, Carina, el 11 de diciembre? ¿Qué proyecto va a decir? Vamos a cambiar la empresa del sur. Esta es la provincia de Buenos Aires con este proyecto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, estoy preparando, sinceramente, estoy preparando un buen proyecto. Bien. Porque, y bueno, hice como hacen los científicos, viste, que van probando fórmulas. Y lo haces como, abordando a la gente. Voy a preguntarle a los chicos, voy a preguntarle a los jubilados, voy a abordar a la vecina que gasta todos los días en el almacén. Te lo dice el pueblo. Te lo dice el pueblo. Los chicos necesitan trabajo. Hay una alta, alta grado de desocupación. Y hoy lo menciono en una radio también, es la niñez. Está en peligro la niñez. Hay muchos chicos que han llegado a huérfanos por el tema de la coagul. Eso me lo comunicó una docente de la provincia de Río Negro, que me llamó inmediatamente cuando se enteró que era candidata a diputada. Y los jubilados, que también, los reclaman, ¿no? De la jubilación tan pobre. Aunque hay jubilados que cobran una miseria. 8.000, 9.000, 10.000. Son diferentes momentos, ¿no? No, obviamente. Pero sufren muchísimo. Así que, mucho por hacer. Los proyectos están, como te digo, en un laboratorio. No, está bien, está bien. Ahí, armándolos de la mejor manera que lleguen. Pero sí, básicamente, lo que hacés vos es hablar con la gente y de ahí sanclar los proyectos y las ideas. Sí, sí. Pero, más que nada, cuando hablamos con las personas, con la gente, con el pueblo, como estamos en un momento muy crítico, difícil, pero también trato de transmitir al pueblo argentino, que Argentina tiene recursos. Y los pobres, no, tocando el tema de la pobreza, porque hay pobres, merecen, merecen tener una oportunidad y para eso se necesitan, ellos comunican que necesitan recursos. Los recursos están, pero no son bien distribuidos. Ese es el llamado de atención de los barrios más humildes. Rondanzo dijo, pidió entender ayer, que sacaría los planes sociales. Es un error sacarlos de un momento a otro, de hoy, mañana, no. Es un error, sería un caos social, ya lo sabemos, ¿no? Es común. ¿Y cómo reemplazamos los planes sociales? Yo creo que... Porque está bien la palabra... Lo hablé allá, se lo dije a un empresario. Vos, como empresario, me estás pidiendo que te bajen los impuestos. Pero vos tenés lugar, vos tenés gente que hace años que está en tu empresa, que puede capacitar a la juventud, que puede capacitar personas mayores, que, bueno, a veces, porque no los toman, porque tienen más de 45 años. Pero el empresario, ¿no? Para que crezca su empresa necesita gente, yo no puedo. Entonces, mi propuesta es que el empresario dé un cupo limitado, un cupo, quien quiera, que capacite y que le dé la oportunidad a esos chicos de cobrar, no el mismo sueldo que hace una persona de hace 20 años que está con él, sino darle un sueldo, dentro de todo, accesible, para que diga, bueno, tiene un sueldo que cobra todos los meses, un sueldo dentro de todo el costo, dentro del costo de vida, pero darle oportunidad a todo, a todo el pueblo, a toda la gente, a la juventud, a los ancianos, porque la gente grande también quiere trabajar. A mí me lo han dicho los vecinos, yo todavía tengo fuerza, mire, mire, Bartolini, yo tengo fuerza para ganar una herramienta. Quiero trabajar, una señora que dice que porque se jubiló, yo me jubilé, pero yo quiero seguir trabajando, porque, bueno, se combina todo, la depresión, el querer distraerse, el querer progresar, porque, bueno, estamos viviendo en Argentina una inflación terrible. ¿Cómo la bajamos? Yo misma la siento cuando voy al negocio y compro, y yo dije, a ver, me doy vuelta y te rompí, porque me estás cobrando. ¿Cómo la bajamos de la inflación? Bueno, yo... Se fue Biondine, porque me lo... Sí, sí, te lo llevaron. Sí, sí, con gracias a José Valle, que te voy a matar. Mirá. Te voy a... Te agarro y te metes... No, pero te digo que, bien, bien, no te puedo aclarar el tema de la inflación, de cómo, cómo sacarla. Pero que estamos trabajando para que Argentina se encamine, estamos haciéndolo. Sí. Y yo me siento como que, al estar dentro del Frente Patriota, es un partido nacionalista, pro vida, y... ¿Querés que te cuente algo? Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. No te vas a asustar, no te vas a asombrar. Tenemos... No, tenemos todavía tiempo. Tengo nueve hijos. Me has asombrado a alguien. Nueve hijos. ¿Me hacés acordar a alguien que dijo que hace poquito alguna... una declaración fuerte en el peronismo? Tuve la mala experiencia de tener una amiga cuando tuve mi segundo hijo. Me dijo, vení, te acompaño y te haces un aborto. Jamás. Y te cuento otra vez. El Frente Patriota está completamente en contra del aborto. En contra, yo también. Toda la vida. Y te cuento otra cosa. Fui criada en los testigos de Jehová de los nueve años hasta los veintitrés. Me hice toda la vida. La prediqué. Me gusta predicar. Y en este momento, cuando hablo del Frente Patriota y del nacionalismo, lo predico. Porque hablo en el nombre de Dios. Yo hablo por Él. Porque esa fuerza que me dicen, Cari, ¿cómo vas a hacer? Esa fuerza me la da Dios. Porque a mí me han pasado muchas cosas en la vida, como la pasa a cualquier persona. Me quedé, te lo juro por Dios, me quedé con el tema de... Me estoy acordando a Victoria Torosapaz con su declaración y voto en el nuevo hijo. O sea, me está dando a entender que en el peronismo sí se... Se hace delicioso, como se dice ahora. Situaciones de la vida. Yo no me podés comparar con... No, no, yo no comparo, pero... Yo no comparo, no te comparo a vos con... O sea, no comparo con lo que se dijo. Lo que se dijo. Pero no, no me parece que no. A mí no. ¿Ustedes les fue desafortunada esa frase? No, 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 desafortunada no. Es un punto de vista de ella, es una táctica, es una... ¿Cómo te puedo decir? No me sale. ¿Una estrategia? Más que una jugada. ¿Para la gente sigue hablando de esa? O una jugada. Que no sé, ¿cómo le pasa a alguien? Entonces decime algo, ¿cómo vas a decir? Yo, por orgullo, te digo que tuve nueve hijos. Y siempre trabajé. De lo que fuese. Por eso te cuento. Te decía yo, dice. Trabajé en estación de servicio en radio, vendí publicidad, me armé una revista, la registré. La gana va a ser... Soy productora de eventos. De acá te puedo asegurarte, pero ahí no te harás nada. Nada bueno en su caso. Ya te digo. Y... En Patagones, a Patagones, promocionando el turismo, he llevado, he traído artistas de Buenos Aires para Patagones para promocionar lo que es la carne de Patagones. O sea, vos te sentirías muy cómoda. Soy promotora, predico. ¿Te sentirías muy cómoda siendo en la parte de cultura, digamos, te sentirías muy cómoda? Sí, yo creo que sí. ¿Por tu trascendencia? Porque he aprendido, sí, y conozco la zona. Sí, 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 no tendría problema. Tema de salud, no. No, no, a ver, cada cual, cada chancho a su chiquero. Bueno, de los últimos, el último minuto, quiero que te vendas, quiero que digas por qué te tienen que votar, qué lista, vendete como la última vez. Bueno, la lista es la 312, y, bueno, cuando recibí la propuesta de ser precandidata a diputada provincial, dije, guau, yo ya venía caminando, parte, la cuarta parte de la provincia, un poquito más. Y, y haber visto lo que vi y decir, bueno, es de Dios, porque lo dije así, es de Dios. Esto viene de mucho más allá de esta propuesta. Y, y de tener la fuerza que tengo hoy, creo que desde el primer día estoy comprometida a trabajar, no solamente en mi distrito, sino, a trabajar en la provincia y donde tenemos que estar o donde me llame, me voy a estar. Porque me gusta y lo llevo en la sangre, lo siento así. Proyectos hay muchos y los recursos están. Yo estoy convencidísima de eso, que los proyectos están. Bueno, entonces, nos vamos, volvemos el lunes y, bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro, que está, está en su imagen, en su aura, porque se fue, voló, me lo cortaron. Así que, bueno, Nata, muchas gracias por todo. Nos encontramos el lunes a las 13.30 por Informateatá, Radio, por LU3, AM1080. Adiós. 5, 2, 2, 3, 2, Gracias.